Una vez soñé que estaba manipulando una máquina médica que tenía muchas cosas de las que yo tenía que tirar. Varas para tirar y empujar y demás. Pero podía ver la energía que entraba, que pasaba por la máquina. Y podía ver cómo se transformaba al salir. Podía verla cruzar el puente y transformarse en una imagen. La imagen era el poder sanador del sueño. Y contiene la experiencia del cuerpo y la experiencia de la psique de manera tal que las dos están unidas en ese puente que es la metáfora. Si examino la parte del sueño en la que Johnny Depp me abraza con tanto amor, creo que intenta decirme que eso es lo que tengo que buscar en un hombre verdadero. Alguien que me ame incondicionalmente. No alguien que no vea mis debilidades y mis defectos, sino a alguien que me lo señale, pero que me ame de todas formas. Johnny Depp aparece en su sueño porque es de algún modo el compañero ideal. El compañero soñado, el compañero que tal vez tenga cualidades con las que ella le gustaría estar o le gustaría tener. Me di cuenta de que no podía seguir repitiendo los mismos errores, que eso era una estupidez. Y parte del error era dar demasiado a la otra persona sin obtener suficiente a cambio y sin quedarme con lo suficiente para mí. La analogía perfecta es, si ambos están ahogándose en el océano, primero tienes que rescatarte a ti mismo porque no puedes ayudar al otro si tú también estás ahogándote. La gente que se siente muy satisfecha con la relación romántica o íntima de su vida activa, sueña con su propia pareja. La gente que no está muy satisfecha con la relación romántica de su vida activa, sueña que tiene sexo con otras personas. Y podría ser que sexualmente estén satisfechos con su pareja, pero que no lo estén íntima, intelectual o emocionalmente. Ahora verdaderamente sé lo que quiero y lo que no quiero. Y alguien tiene que tomar el toro por las astas. Mi sueño comienza con mi llegada a un aeropuerto. Supongo que es en Ámsterdam. Nunca estuve en los Países Bajos. He querido ir por 10 años. Hace poco conocí a alguien en Internet y me dio aún más ganas de ir porque nos llevamos muy bien. Ella me dijo que si alguna vez lograba llegar, podía quedarme con ella. Recuerdo estar bajando de una escalera con mi equipaje. Generalmente viajo liviano. No llevo mucho equipaje, pero por alguna razón tenía mucho equipaje. Y al final de la escalera hay unas personas. Reconozco a una de ellas, es Gerd Wilders. Este xenofóbico político holandés de ultraderecha. Hay una especie de séquito y por alguna razón todos están muy emocionados de verme. Hacen tanto alboroto por mi presencia allí que solo quiero deshacerme de ellos porque están comenzando a asustarme. No solo por la atención que están prestándome, sino por el hecho de que este hombre está con ellos. Me estrecha la mano y dice, estamos encantados de conocerlo, señor Amino College. Y ese no es mi nombre. Me siento algo extraño por eso e intento corregirlo, pero ellos no parecen entender aunque fingen hacerlo. Toman mis maletas y yo supongo que son mi séquito. Estoy agradecido por la ayuda con mi equipaje, pero me siento extraño porque nunca hubiera esperado que un séquito me recibiera en el aeropuerto o en ningún lado. Yo esperaba simplemente tomar un taxi. Los sueños ocultan un mensaje para el soñador, porque es el soñador quien los inventa. No provienen del exterior, son tu psiquis, son tu vida. La gente que aparece en tus sueños tiene de alguna manera una conexión con la gente de tu vida activa. Con Jason en particular, probablemente se relacione con su ansiedad por visitar los Países Bajos. Tiene muchas expectativas sobre cómo será ir allí. También mucha gente le ha dicho que se va a desilusionar al llegar allí. Creo que hay un cierto temor de que no sea como yo quiero que sea. Los europeos con los que he hablado me dicen que no es tan bonito como yo creo, que voy a llegar y voy a sentirme desilusionado. Mi sueño hace una especie de cambio de tiempos porque era de día cuando aterricé, pero el siguiente momento que recuerdo del sueño es de noche. Voy caminando por las calles, supongo que de Ámsterdam. Solo estamos Geert Wilders y yo, y ninguno de los otros del séquito están allí. Y él me lleva hasta un callejón e intenta manosearme. Y solo recuerdo golpearlo. Mi sueño hace una especie de cambio de tiempos. Supongo que vamos caminando por las calles de Ámsterdam. Solo estamos Geert Wilders y yo, y él me lleva hasta un callejón e intenta manosearme. Y solo recuerdo golpearlo, golpearlo una y otra vez. Y él cae al suelo y su cabeza golpea contra los adoquines. Y su cabello se rompe como si fuera vidrio. Hay pedazos de él por todas partes. Cualquier tipo de acoso o agresión en un sueño generalmente refleja algún tipo de ansiedad de la vida activa o alguna frustración o incluso hasta ira. En el caso de Jason, el hecho de haber sido acosado sexualmente en su sueño, sugiere que puede haber alguna ansiedad relacionada con una relación actual o pasada. Es completamente inesperado ser tocado por otro hombre. Es decir, es una de las pocas cosas que los hombres no suelen sentir en sus vidas. Es algo por lo que pasan las mujeres mucho más que los hombres. Esta cosificación, esto de que alguien te aprisione así. La gente deprimida también tiende a tener sueños más masoquistas. Sueños en los que son víctimas de ataques. Como Jason no escapa a este estado anímico actualmente, es posible que haya algún nivel de depresión o incluso angustia que lo condujo al ataque en el sueño. Y lo pateo una y otra vez y no puedo dejar de patearlo. Esto es muy desconcertante para mí porque nunca he sido del tipo violento con nadie. Pero, por alguna razón, no puedo dejar de patearlo hasta que me dice, por favor, detente, quiero volver a armar mi cabello. Entonces, lo dejo. Y logra recoger todos los pedazos de vidrio y volver a ponérselos. Y su cabello se ve exactamente igual a como estaba antes. La idea de tener que volver a armar algo como estaba, probablemente se relacione con los problemas de control que tiene Jason. Tal vez en la mente de Jason haya una necesidad de mantener las cosas como están, de mantenerlas seguras y perfectas. Soy muy organizado. Tengo cierta fobia cuando las cosas no salen como las planeé. De hecho, tengo ataques de ansiedad cuando suceden cosas inesperadas. Y entonces viene la policía y nos ven a Gert Wilders y a mí en este callejón. Cuando viene la policía, yo tengo miedo porque temo que me arresten por golpear a un político en la calle. Y no hacen nada, simplemente asienten con la cabeza y dicen, hola, ¿qué tal? Y se van. Y ese es el fin. Ahí despierto. Tal vez haya un cierto nivel de homofobia, para ser honesto, porque pateé a este hombre y lo golpeé. Y supongo que cierto nivel de vergüenza también. Probablemente esto sea reflejo de la ansiedad que está experimentando en su vida activa, tanto por la relación con esta mujer de Internet, como ansiedad con respecto a su vida sexual. Esa también es una posibilidad. Pero en general, estamos viendo un tipo de ansiedad más profunda. A veces, nos vamos a la cama en un estado de agotamiento y desconcierto, con furia, con dolor, y algo viene a nosotros durante la noche. Ni siquiera sabemos lo que es. Pero cuando despertamos por la mañana, estamos tranquilos, estamos en paz. No tenemos ni idea de qué fue lo que vino a nosotros durante el sueño. Pero hemos desenredado la madeja de la preocupación. Y comenzamos el día fresco. A veces necesitamos de esos sueños, que nos dan esa sensación de paz, felicidad y amor. Y creo que fue por eso que el sueño vino a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!